Para hablar de un debate que es importante de las salas familiares que muchos escritores famosos lo utilizan como un autor en sus novelas. Por ejemplo, la Teología del Milenio, que sigue en la sala familiar de cinco familias distintas durante el siglo XX. Y entiendo también que ese mismo autor, los Pilar de la Tierra, hace el mismo ejercicio de él, distintos novelistas que usan ese regreso. Y hoy, dentro del contexto del siglo de conferencias que ha preparado Ronald y su equipo y el Departamento de Educación, y el que le agradezco nuevamente que me haya invitado, pues toca ver una de las más hipólicas, digamos, con este lado del continente. Creo que han visto otras que aparecen en el continente europeo. Bueno, pues hoy vamos a ver una de, sin duda, más de algo que muchos de nosotros hemos conocido, sabido o leído sobre esta realidad. Así que, bienvenidos y comunos. Gracias. 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 Peter Jennings. Gracias. 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 Más atrás. Más atrás. Gracias. Muy bien. Patrick Kennedy, que viene a Boston en 1849, es un inmigrante irlandés. Decide emigrar a Boston específicamente siguiendo el consejo o la motivación de un primo suyo, que se llamaba Patrim Barrio, huyendo de la hambruna, en ese momento asolaba Irlanda. Él decide entonces seguir los consejos de su primo, que había emigrado a América años antes y que por lo que les había contado, había en América una gran oportunidad de trabajo y que podía de alguna manera solventar la situación. que estaba viviendo con su familia en Irlanda. Él tiene un episodio curioso en su vida un año antes de decidir emigrar. Él tenía una familia muy pobre y se buscaba entonces solucionar esa situación económica de matrimonio con un buen matrimonio. Entonces buscan a una joven con una posición social y económica mejor que la de él, para poder casarlo. Y encuentran a una joven. Y cuando él llega a cortejarla y se introduce en el círculo real, la casa está muy bien, tiene una hortaliza, tiene un tablo con muchos animales, que mostraba una situación económica muy sorbente. Y se casan. Y cuando despierta el día siguiente del pensamiento y sale, no había nada de lo que había visto. Y entonces él había sido engañado por los parientes de esa joven que habían alquilado, habían prestado todo lo que habían visto en la casa, todo lo que estaban en el establo y hasta las frutas de las frutas y de las frutas, para crear una imagen que no correspondía a la realidad. Entonces era esa decepción. Bueno, hay un negocio importante en ese caso, la Iglesia Católica, pero uno de los mentalistas que yo leí dice que como la religión oficial de Irlanda, el protestantismo y el cristianismo, no hay registros de la boda de Irlanda. Entonces, no hay registros de la boda de Irlanda. Entonces pareciera ser, o sea, dice el criminalito jurídico, que tenía libertad de Estado, porque no hay, digamos, una prueba fea, sí, entre o legal, de que hubiera contagiado aquí. ¿Por qué les hago esta relación? Porque su primo, antes de irse, le presenta a otra dama, Vincent Murphy. Entonces, él le comenta a ella su intención de emigrar a Abel, y ella le pide venir con él, pero le pide venir con él y su familia. Y efectivamente eso hacen, emigran él, con la que va a ser su esposa en América, Liz Murphy, la familia de él. Y arriban a Boston, en 1849. Y hay un dato que a mí no me dejó de llamar la atención. El balbo, en lo que viene, se llama Washington Murphy, y es operado por la naviera White Line Ship. Y yo me acordé que la naviera que opera el Titanic, se llama White Star Line. Y entonces empiezan ahí una serie de coincidencias que yo, que llaman la atención cuando uno lee este tipo de cosas, como por ejemplo esta. Este señor, Patrick Kennedy, el primero en Boston, el primer Kennedy en América, muere de enfermedad, tuberculosis, el 22 de noviembre, de 1858. 105 años, antes, que le llevará a ser su bisnietro, el presidente Kennedy. Exactamente, exactamente a la misma fecha, 105 años, antes. Pues con Bridget, porque Kennedy creo que tiene cuatro hijos, una cosa así. Pero el que nos va a interesar para nuestra historia es él. Patrick Joseph Kennedy, nacido el 14 de junio, ya en América, en 1858. Y él se convirtió entonces en el primer Kennedy en tierras americanas. Y él se casa con Mary Augusta Hill. Y además de ser el primer Kennedy en tierras americanas, va a ser el primer Kennedy que impulsiona con él. Así que en este momento de la práctica, uno podría recordar a que el dicho de que lo que se le da no se abulta, o el otro dicho de que de castanerina el galgo, miren desde cuándo. Ya, y además, obviamente, en el Partido Demócrata. Que hasta la fecha es como el referente político para esta familia. Que sirve en el Congreso de Massachusetts como representante. Y luego sirve también en el Senado de Massachusetts. Y comienza entonces a perfilarse su posición, digamos, política en el ámbito demócrata. Y ellos, dentro de su familia, son los papás de este señor. Joseph Patrick Kennedy, conocidos por muchos como Hugo Kennedy, nace en Boston en 1888. Él va a ser esposo de Rose Kennedy, y es a ellos, a los que generalmente se les conoce como los fundadores del clan Kennedy. Pero, sin embargo, ya vemos que sus orígenes se pueden rastrear hasta Irlanda, en el siglo anterior, en ese siglo. Y vamos a ver también que no sólo el lado que hay se puede rastrear hasta Irlanda. Y eso va a generar un dato interesante que vamos a ver casi al final de la conferencia. Él, políticamente ambicioso, él tenía que, entre ceja y ceja, en su primogénito, fuera presidente de los Estados Unidos. Y ya vamos a ver después qué sucede y por qué esta fecha la recobre el presidente John F. Kennedy. Ocupa varios cargos importantes. Es el primer director de la Security Exchange Commission. Ese es un dato muy relevante. Y va a tener el culmen de su carrera política, siendo embajador de Estados Unidos en Inglaterra, en los años previos a la Asamblea Cataluña. De eso mencionaré algo en un momento. Pero quiero avisarles también que es un hombre que hace una gran fortuna. Varios cargos, pero tres son las que se logran, digamos, logran sobresalir. Primero, invierte en el mercado de valores, en buenas rentabilidades. Luego se dedica a los negocios inmobiliarios. Y algunas fuentes consultadas dicen que su más grande o importante fuente de ingreso es que él se convierte en el distribuidor exclusivo de whisky escocés en América. Incluso hay una especie de ley de jajera sobre que él, por hecho de la época de la formación, incrementar ese rendimiento económico. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sostiene una posición pública totalmente contraria a la posición política que hace en Jerusalén. Estamos en los años de la premios a la Segunda Guerra Mundial. Y lo hace abiertamente. El tema, vamos a ver, se mita, como dice la cita. Pero además no tiene empacho en mostrar sus simpatías hacia la Alemania nazi. Y comete el error político de que muchas intervenciones públicas comentan que, en su opinión, Inglaterra no podría nunca detener el avance de la Alemania, ganar la propiedad de Alemania. Esta cita que ustedes ven aquí, la investigación que dice, encontré antecedió, j3a.org, y la cita de lo que dice al final. Estos son conclusiones que se sacan de esa organización base en documentos capturados en Alemania después de que la guerra terminó. Y que evidencia, en esos documentos, se evidencia la simpatía del embajador Kennedy hacia el régimen animal. Y eso le va a costar el puesto. Cuando ya es insostenible la confrontación entre él y el presidente Roosevelt, que muchos dicen que es porque él busca en esa confrontación posicionarse como el próximo candidato a la presidencia y la opción política para ser presidente, lo despiden del cargo. Y tiene que regresar a Estados Unidos. La siguiente ilustración que habla él es tomada de un sitio de la BBC. Quiero ver si comentaré un par de cosas de esa foto. Esta es su hija Rosemary. Su hija Rosemary había nacido con una condición dental que no se ha comprendado como ella es realmente que era. Pero lo acompaña durante su estancia como embajador en Inglaterra. Ella viaja con sus hermanas. Recuerden que ellos tienen nueve hijos, pero estoy de parlo. Y en un evento social, debutante, les decía, en esas revistas, son presentadas al rey de Inglaterra. Si ustedes buscan la internet, está la foto. Ahí están muy elegantes porque van a ir a presentarse al rey de Inglaterra. Las hermanas regresan, pero ella se queda con su papá. Y se quedará hasta que el Estado, el gobierno de Estados Unidos, lo remueve del cargo de embajador. Y entonces regresan de él. Muchos dicen que ella era muy jovial, no obstante su condición mental. Era una persona muy alegre, muy jovial, muy activa. Y que los mejores años de su vida transcurren en Inglaterra. No obstante, el papá se empieza a dar cuenta de que esa situación de su hija podía aceptar sus admisiones políticas. Y entonces la interna en un asilo en Inglaterra, pero al parecer la tratan muy bien. Y las fuentes que yo consulté dicen que para ella, esos son los mejores años de su vida. En esa foto está muy sonriente, por supuesto, como a todos nosotros les pasa. Totalmente ajena o ignorante de lo que le iba a pasar a su regreso a Estados Unidos, a instancia de su papá. Pero sobre descubrimos. Y este señor, el que acabamos de ver, se casa con Rose Kennedy. Y ahora vamos a ver de dónde viene ella. Y son los que se consideran, por muchos, los colabores del clan. Y esta es la otra rama de la familia. No encontré mayor información de Thomas Fitzgerald y Rosanna Cox. Más que el hecho de que Thomas Fitzgerald también era un inmigrante de Islantez. O sea, que ambas ramas de la familia proceden de Irlanda. Pero lo que va a ser relevante para nuestra historia es el hijo que Thomas y Rosanna Cox tienen. John Francis Fitzgerald. Tomen en cuenta que Fitzgerald es, que luego se convertirá en un mundo. Precisamente para no perder, digamos, esa vinculación con el origen. A mí me llegó la atención la descripción que hace uno de los libros que consulté sobre él. Y cuando miro la foto digo, pues la descripción no está muy lejana de lo que refleja su personalidad en la foto. Entonces, dice, Coni, desde el apodo, ya denota hacia dónde va su personalidad. Dice ese articulista, dueño de un gran ego. Y pareciera ser que su expresión facial lo revela. También lo describe un político. Entonces, aquel dicho de lo que en realidad no se gusta, por partida doble, que le viene a esta familia, de los soldados. De los que transitaban en la calle y no terminaban la cuadra sin haber saludado. Cuánto transeúnte se hubieran encontrado. Validoso. Alguien que le, dice uno de los diólogos, que le gustaba mucho escucharse a sí mismo, pero lo que más le gustaba es que la gente no viera a él. Medio indiscuido en operaciones de deoturbias, si entendí bien las investigaciones, son de los grupos que ofrecen protección en ciertos barrios. Están los hijos anoteliculares, el padrino, el candidato, segundo, pero también político. Y también del patrino del gobierno. Y un político exitoso. Sirve cinco periodos consecutivos de un año en el Congreso de Massachusetts. Luego es senador. El senador de Massachusetts. Y luego es dos veces gobernante y alcalde de Boston. Entonces también tiene una incursión y muere en 1863. Cien años antes de su miembro. Curioso, ¿verdad? Y cómo las fechas van, digamos, cooperando con esa leyenda que se hace, digamos, de esa familia. Cien años antes de su miembro. Cien años antes de su miembro. Cien años antes de su miembro. El señor Ángel, el siguiente año. Cien años antes de su miembro. con quién se va a casar él que es lo que hace que muchos no siguen, que es el origen del truco esa es la foto de su boa que aparece en internet y cualquier revista, cualquier libro que lean sobre esta familia hacen siempre una referencia a ellos como los ponernos del truco pero lo repito, es posible que las sean los origen de la materia de ambos lados hasta Irlanda y ellos van a tener nueve hijos esta foto que sigue también es tomada del sitio de la BBC y ahí está la familia hay algunas fotos de la familia en internet hay otras que están en la playa también y hay otras donde solo hay una parte de la familia como cuando están en la TV un par de comentarios sobre esta foto tomada del sitio de la BBC en medio el pagador Pinedi el fundador del plan junto con la que está exactamente atrás de él cerca de los cinco de su esposa en el uno su primogénito él era sobre quien su mamá fincaba las esperanzas de que él fuera el presidente de los Estados Unidos ya hablaremos de él en el otro muy niño número dos tres el que va a ser el fiscal general de la nación porque a la par del número uno el que va a ser el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy y en el número ocho y nueve las hermanas Rosemary y Kathleen de las que la men hablaremos esta que está aquí Rosemary es la que vimos en la foto anterior que es la que le acompaña a su papá durante su estancia en la guerra como embalador de los Estados Unidos ahora veamos datos únicos o si se quiere así sobre algunos de estos Rosemary como habíamos mencionado tiene una condición mental particular no obstante ello vive bien la terca reglurida lo vive bien hasta que su mamá regrese a Estados Unidos algunos consideran que el cambio de ambiente era aquí una situación totalmente distinta la altera y entonces deja de ser algo de alegre mixta mucha actividad y se vuelve una persona violenta e irracible incluso hay artículo que le he leído de un momento de un ataque de ira en contra de su gobierno materno y les cuesta mucho empieza a patear pues les cuesta mucho en ese tiempo me imagino que algunos han escuchado esto había un procedimiento experimental quirúrgico en ese tiempo tomaba la biotomilgen un procedimiento grosero hurdo y poco fiable tanto que para esto y eso está por vivir ahora en Estados Unidos incluso el procedimiento lo hacía con el paciente despierta y hay una foto donde se me están haciendo ahí mientras aquí se trae todo de mi plaza entonces grotesco lo que se ve y alguien invencia al papá para decirle que esa es la cura del mal carácter de su y él sin consultarle a la mamá ordena que se haga la corte el resultado es desastroso y ella después de ese procedimiento queda con digamos la edad mental de un niño de tres años y entonces sabiendo que eso lo puede afectar que míticamente hay en sus ambiciones me encanta y me convivió cuando leí que ella va a quedarse internada acá lo vi con mojas 60 años y durante esos 60 años su hermano yo no tiene que leer solo lo he dicho una vez y ¿saben cuándo la vacía? ¿cuándo se ha de campaña? que iba a ser buena la granidad de la presencia y ella fue en el año 2000 si no se lo estoy dando conocida y recientemente conocida de una manera que pues tampoco escapa de esa leyenda que se ha perdido sobre ellos el primogénito sobre el que estaba de un día desesperanza de papá para que fuera a perseguir piloto de la fuerza aérea en la segunda guerra mundial destacado en Inglaterra hay una misión que no se especifica en las fuentes que consulté sobre que era catalogada como muy peligrosa y él se presenta como voluntario a la misión y dos fuentes que consulté tienen versiones distintas pero coinciden en que el avión explota en el aire es decir no muere en combate y el avión explota una de las fuentes dice misteriosamente sin que se haya hecho nunca nada sobre la causa de la explosión pero otra fuente dice que las bombas que llevaba el avión no fueron bien colocadas y la bomba estaba y entonces las esperanzas del patriarca se mueren con su vida con su vida no tengo el alto el alto excepto la otra hermana de la foto se fue la que se mencioné bien ahí aparece con un uniforme de voluntaria de la tuve porque sirve como voluntaria en Francia en la época de la guerra ahí se enamora de un noble de Lord o si no recuerdo mal y ahí adquiere un título familiar es chevalier entonces la marquesa se casa con ese noble están en la segunda guerra mundial el noble es mandado a bélgica y muere cuatro meses después de su plazamiento entonces se queda diudo pero conoce ahora la persona no se casa hasta donde entendí y se enamora bien juntos pero ya tomó un vuelo de paseo a la viajada dentro de la victoria francés y el avión tiene mansido y todos los ocupantes del avión bueno no va a ser la única tragedia aérea en esa familia tanto así que por eso ya que no le permitía a su hijo morir porque ella tenía en su mente en su marinario que las tragedias aéreas perseguían a la familia y no va a ser el único y por lo tanto no le gustaba eso ya vamos a hablar de la siguiente después y el presidente yo creo que aquí no hay mayor cosa que decir va a denunciar para más es el que recoge las esperanzas por su papá y yo podría considerar que es él llega a ser presidente en gran medida por el trabajo él lo mueve en su imagen él también ha sido él fue veterano en la Segunda Guerra Mundial eso es lo que él sirvió en el Grato del Pacífico hay una película que se llama PT-109 él era el comandante de esa patrullera madre la patrullera es atacada segunda y él salga sus sentimientos y eso permitía tener un reconocimiento del Congreso con un héroe en la guerra por haber saludado a sus compañeros entonces él regresa no solo como veterano sino regresa como él en la Segunda Guerra Mundial y su papá comienza entonces a promover su imagen para que él sea el presidente de los Estados Unidos y lo logra pero además dentro de todo ese tribulis que hay ahí también se dice que lo logra porque el papá tiene el apoyo de dos sectores influyentes en ese momento los sindicatos y la mafia contra los que su hermano como procurador general de la nación va a iniciar una persecución después cuando él ya es presidente y su hermano fiscal general y ustedes habrán oído que hay infinidad de teorías pero una de las que es recurrente leer sobre por qué mueren por qué lo matan es para saldar la cuenta de que paga mal el apoyo en su momento para llegar a ser es decir tiene digamos actuaciones políticas connotadas es un luchador de derechos civiles se acuerdan del episodio cuando no quiere llegar a entrar a una niña de color de la santa en una escuela y él llama al gobernador y dice si no le deja entrar voy a juntar a la guardia civil para que escolte a la niña y finalmente hay que entrar y recoge digamos y luego cuando logra ponerse de tú a tú con los rusos en la crisis de los misiles de Cuba y hay una muy buena película por si no quieren ver es un universo que se llama 13 días que es el tiempo que dura la crisis y el todos decían que se enfrentaba con un líder ruso el ministro ruso de años de experiencia siendo él muy joven sin embargo logra con su templación plantarse en los rusos y que los rusos den vuelta ante aquel bloqueo cuando se pensaba que era el estadio de la tercera guerra pero también tiene algunas de sus particularidades en su vida personal poco escandalosas algunos consideran que era adicto a ciertos narcóticos otros lo justifican diciendo que era de tener una lesión en la espalda y que por eso necesitaba esos narcóticos pero además al parecer tenía mucho encanto con las mujeres y tenía muchas aventuras comunales y la más famosa de ellas es Marín Monroe cuya muerte también algunos consideran que estaba durada a los hermanos porque ella se convierte amante de todos esa historia es curiosa porque cuando el presidente ya no podía darse ya no podía se fuera ese día manda a su hermana para que la convence y el hermano se queda ahí y después pasa con ella por supuesto ¿verdad? ¿saben? ¿entienden? que fue en Dallas el 22 de 1963 105 años después de su bisabuelo 100 años después de su abuelo pero es lo que hay aquí buenas películas sobre eso ustedes pueden ustedes pueden ver y van a ser el pertenecido sobre eso ustedes pueden ver hasta el momento nadie sabe qué nadie sabe exactamente qué porque fue el tipo y entonces su hermano le cobró esta situación ¿se acuerdan que él era el fiscal general de Estados Unidos trabajó muy de cerca con su hermano era su hombre de confianza y cuando su hermano muere termina el carro y él comienza su propia carrera anoche que estaba terminando preparar esto de un artículo que decía que él no tenía en el inicio del carisma y digamos del atractivo que tenía su hermano incluso era un buen parto para hablar pero que luego despierta y cuando se vuelve digamos político y tiene intención de impulsionar tras el presidente se convierte en un buen líder y con mucha empatía entonces lo consideraba tan esperanzador y prometedor como su hermano y tiene también un final trágico con su hermano a él no matan en 1968 al terminar una actividad política no tengo muy claro si hubiera que el acto de su proclamación al candidato del ambasador en Sánchez o porque encontré otro acto donde decía que la proclamación había sido en marzo de ese año en ese mismo tiempo y que a él regresa respondiendo muy bien porque a otro evento electoral en junio 6 de junio de 1968 5 años después de la muerte de su hermano y al terminar su disertación él va en el corredor y el migrante le dispara hay una foto muy famosa donde él está en el suelo y un empleado de hotel lo está contactando el empleado de hotel falleció hace poco y pudieron hacer reportajes sobre eso hay otra película donde sale Anthony Hopkins como el gerente del hotel por si la quieren ver no bueno pasa creo que sea la o una una película interesante para ver que recrea está en acontecimientos históricos y el último de los políticos el senador él no va a morir trágicamente si es que se puede decir eso él muere de cáncer en el cerebro pero ese tema de sino trágico también lo persigue él se ve involucrado en un incidente un accidente automovilista y las fuentes que lo consultan dicen que ese hecho es el que le va a impedir toda su vida correr para presidente de los Estados Unidos por el comportamiento que tuvo eso tiene lugar en una pequeña isla que se llama Chapaquí en esa isla la pequeñita isla que queda en Bustos va a haber un hay un evento una cena no nos digamos con clientes de renovación de medios políticos una cosa así y él llega él ya es el senador y en esa cena se está moviendo mire yo a pérdida ella había sido ayudante de su hermano el senador el fiscal general de la joven procurador de la generación entonces como se le conocía de la lengua como en toda historia hay dos versiones unas dicen que ella le pide casi a la medianoche ese día que la lleve al ferry para poder salir de la isla otras versiones dicen que él le dice que la puede llevar pero de las versiones coincide ese es el accidente él despide a su chofer él maneja su propio auto ella se sube y dice donde pasa el guerra y cuando va el camino de regreso él dice que por equivocación en lugar de tomar un puente muy angosto da un mal giro entra un camino en terracería el carro da vuelta y cae el carro se hunde pero él logra salir nada que logra salir la compañía de regreso en sus declaraciones dice que él intenta rescatarla y que no puede vamos a su obviación que no hay testigos pero lo que si sucede es que él en lugar de dar aviso a las autoridades en ese momento se va y él decide dar aviso porque todos se lo aconsejan que tienen que actuar de esa manera y es un poco renuente y al final del día siguiente como a las 10 de la mañana decide ir al punto de creación un transeúnte descubre el carro las 9 de la mañana del sábado con la todavía acertada con el ciclo de su vida y entonces él enfrenta a cargos dos uno por construcción no se dice incluente y el otro por abandono en acción de asistencia de ayuda aquí hay varios abogados pero de gasta es un delito en el tribunal penal no darle ayuda cuando uno vea bien necesidad es un delito no recuerdo bien pero lo condenan con suspensión de la pena creo que a dos meses pero ese evento lo marca y nunca puede quitarse del símbolo y por eso es que él nunca puede ganar la nominación para ser ganador de los mujeres miren las fotos que siguen incluí esas fotos porque ellos son como que los íconos de la familia Kennedy ahí están un poco más jóvenes pero a su derecha esa foto fue tomada en el internet en 1963 el año mexicano de igual y yo creo que esta foto es la representación del momento político más grande de esa familia de izquierda a derecha Robert Kennedy el fiscal general de la nación en medio el senador de Huerkine que había sido malhecho el presidente de Kennedy 1963 y esa foto creo que está tomada en casa es el hígado es el momento cumbre de la organización que pongan esa familia pero vamos a ver también que ese sino no se queda aquí yo creo que nadie aquí no haya visto esta foto de esta cuancha este niño que hace el saludo frente al funeral de su mamá donde pasa el funeral de su frente es el conocido como John John K bueno ya cuando su papá hay fotos también muy famosas donde el presidente está el oficina normal y sus niños están jugando ahí suelta hasta 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 donde investigue él tiene esa meta de política él es abogado todos ellos son abogados todos ellos estudian en Virginia pero era muy aficionado en los deportes y muy aficionado a volar pero como ya les noté o les anticipé su mamá prácticamente le prohibía volar que tenía digamos resquemoro miedo de tanta tragedia aérea que había habido en su en su migo porque por ejemplo algo que se probó mencionar en su momento cuando él también tiene un accidente de aire el movimiento de campaña le dicen que no debe volar porque no las conocen el tiempo hecho un necio vuelve no se cae todos se mueren menos él y él queda lesionado con las piernas y la espalda y tiene que pasar muchos años digamos mucho tiempo enteramente entonces estaba el hermano mayor estaba la hermana estaba el tío y de la familia oficial también hay otros casos que tienen ese tipo de clientes su mamá estaba muy preocupada y cuando su mamá ya no está él ya no tiene el freno que sucede ese día cuando un revuelo él acababa teniendo una lesión en el mundo vio y él lo dice no puede volar así no puede volar así y además él no tenía mucho entrenamiento de voluntad donde se vuelan por instrumentos y aún así se van con su esposa y su cuñado se pierde en el vuelo y se estrella en el sarro el avión pasa perdido un tiempo hasta que la marina lo recupera entonces de esta foto que está aquí sobre el avión recordemos también que iban a ser tres el que venía el único género de ellos dos se llama Patrick y nace en una comisión biológica hormonal y muere a los tres días o sea y hasta donde sé también que lo investigué que no es el único de invierno para ir a tener dos más y estos son los últimos que logran tener si no estoy mal Robert Kennedy tiene 11 hilos todos son abuelos muy grandes y el signo también alcanza a esas personas Dave es un aliado muerto en la Florida por su oedosis de los años 80 de los años 80 vaya a saber exactamente que pasó solo después de los cuatro de tele su hijo Michael muere en un accidente de esquí se pone a jugar con sus primos fútbol americano en esquís y tratando de atrapar un pase esquiando se estaría en un árbol Dave pero también que si no alcanza la venta política la hermana de ellos es abogada participa en política y ocupó y fue la primera mujer vicegobernadora de Bérea de esto de Bérea y no solo hay un signo traje sino de Bérea sino político de Bérea y como les digo todos son abogados y los hijos del senador de Bérea de Bérea de Bérea de Bérea de Bérea muere en realidad como a los 50 años o a los 51 años después de haber hecho ejercicio como su plazo le da un plato y muere en estas condiciones pues como ven pues alcanza el signo y pensando en Robert que es escritor premio nacional de literatura no resistí la declaración de esta parte de ese bueno las muñas de Guillermo recordará que son las deidades griegas que son las que manejan el destino de las personas una la del hilo la otra la de la rueca donde están todas las vicisitudes de la vida por eso es que este símbolo así y la otra por peligro y entonces pareciera ser que las boigas en este caso tejen y cortan de una manera bastante digamos similar al final así que no pude evitar la tentación de un que incluirlo en que agradecimiento al archivión por ser el escritor pero ¿de dónde vienes? ¿qué es? y eso lo lleva otra vez a la pregunta que hace el senador en ese discurso que divide en 1960 el senador será así pues bueno se oye mucho pero investigado para esta emergencia primero encontré este dato y luego les compartí otro que también me llamó la atención que se refiere digamos al otro lado de la familia y que se remonta hasta Irlanda siquiera allá en Estados Unidos se remonta hasta Irlanda esto es tomado de una comunicación que se dio en el diario colombiano que se llama el tiempo publicado en el año 2020 y ¿cuáles son las estadísticas que se dice desde 1969 que es digamos el tema de Chacapuí hasta hoy han habido 16 situaciones extrañas por decirlo por lo que medicina naturaleza accidentes por descos de dosis cáncer y párrafos incluso alguien que se ahogó viendo carne en una noche en la cena pero si hubo rastrera y por eso quería mostrar en la fuente este libro que tiene el recuento de todas esas estadísticas y resulta que entre 1859 es cuando viene en 1858 y 1969 es este corte de aquí hay 21 casos igual de distinta naturaleza accidentes de avión y cosas y muchos de ellos no vinculados al lado paterno sino vinculados al lado paterno y este es el otro dato que les quería decir del origen en irlanda una parte de la noreza había un castillo se llamaba el castillo Desmond Fitzgerald que era digamos propiedad de la familia y en ese castillo en el siglo 18 funcionaba era como que la sede clandestina del club el club se llamaba Hellfire Club y era un lugar al que incluía la nobleza pero que digamos tenía un tipo de actividades muy ortodoxas ahí habían prácticas de sodomía habían sacrificios habían orgías habían casos de infidelidad que teníamos aceptada entre los que participaban en el esposos y esposas y uno de los asilos visitantes era el caballero de Green que era un título hereditario el caballero de Green su apellido de la Finskler y les traduzco la cita que tiene este autor sobre el origen de los males y dice quien sabe pero la maldición de la familia Kennedy podría ser el resultado de la blasfemia de la violencia asociada con un club quizás es el pago devuelto de nuevos dios entonces hay dos orígenes esta la realidad ley ya vamos llegando al final y me pareció que vamos a cerrar esa leyenda negra que hay con esta cita y ahora miren esto si no recuerda nada lo que digo recuerda esto Kennedy Kennedy es no lo que eres es lo que piensa que eres y con el dinero puedes hacer creer lo que quieras miren miren a veces la imagen de un candidato es bastante diferente de la realidad es exactamente lo que parece es to be this country is ours for taking our nation is founded on the principle that no man however prominent or powerful is entitled to defy the court of law d I want to make Jack Kennedy president because he'll make this country a better place We need to hear the truth from you he thinks it can take over my bureau We have a serious problem You have put this family en una muy peligrosa posición. Los hombres que nos maravillan tienen grandes hermosas y grandes hermosas. ¿Crees que todos pueden ser borrachos? No he conocido la excepción. Pero ahora mismo. Pero ellos son los hombres que nos han elegido. Mi intención es que te enfrentes a la batalla y yo establezco la política. ¿Puedo funcionar para ti? Sí, señor. Bien. Me protegeré mis hijos. No puedo hacerlo. No me lo dejamos, Jack. No puedo hacerlo. 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 The Kennedys, coming April 10th, to History Television. Y si no pueden conseguir la serie, miren, esta serie se nos pone más en el 2011, muy buena serie, muy apegada a la realidad, así que si no les pude traer más parte de los capítulos de este trabajo profesional, que ese sí está. Bueno, pues bueno, esta es la historia de esa sala, que no termina, que es un momento que ahorita el hijo mayor de Robert Kennedy está con intención de ser candidato a la presidencia, es usted, ¿verdad? Y la última noticia que leí anoche es que él estaba procurando reabrir el caso del asesinato de su papá. Porque después de todo lo que él ha investigado, él considera que no hubo solo un tirador. En fin, muchas gracias a usted por su profesión. A ustedes, gracias.